Ahí, tengo tres. Vale, esto es el lanza seguro. ¡Oh, qué guapo! Con la katana ahí al lado. Y el Nota to Ninja. Es que no se puede ser más. ¡Guapo! ¡Este es mi momento! Y yo, toma. ¡Os voy a matar a todos! Y me resbalo y me mato, ¿sabes? ¿Te imaginas? Y empiezo con mi shuriken. Y eso podemos romperlo y le va a caer la cabeza a alguien. Pues yo, vosotros la voy a chupar un poquillo. ¡Shuriken! ¡Qué cosa más triste, por dios! ¡Ah! ¡Sia! ¡Sia! ¡Puello partido! ¿Te imaginas que se me caerá encima? ¡Ninja! No me pueden ver. No puedo entrar tampoco. En toda la cabeza. No hay moros en la costa. ¡Vámonos para adentro! ¡Ninja! Ya tenemos a una ahí bastante cerca para matarla, ¿eh? Y esto lo vamos a tocar más que nada para ver lo que pasa. ¡Eso era una alarma! ¡Tenía que tocar esto! ¡A su pala! ¡A quién le dispara, Illo! ¡Que va hasta allá, eh! ¡Eso, ten cuidado! ¡Ninja! Seguimos que está el colega allí tumbado. ¡Corre! Matanza masiva es lo que toca, me han obligado, me he equivocado de botón y ahora no hay vuelta atrás. ¡Hostia! ¡Qué de notas hay aquí! ¡Escuéndete! ¡Escuéndete! Combate, pero no saben dónde estoy todavía. Eso es lo bueno. ¡Eyuk! Ya está, ya está. ¡No, pana, pana! Tantos conf... Le he pegado un pollazo al micro. He tirado... ¡Hostia! No te estás viendo. ¡Era un shinobi! ¡Era un shinobi más conocido como un ninja, dice! ¡Ya! Le he distraído con mi katana. Y ahora le reviento la cara. Porque las katanas se usan así. Aunque tú no me creas. Que en verdad ahí tengo una pipa, que no tengo pipa. ¿Y por qué no he cogido una pipa? De ese precioso cuerpo. ¡Ey! ¡Chúpame la... ¡Ya! ¡Polemos el piponcio! ¡Uy, uy! ¡Qué bonito, niño! ¡La katana! ¡Qué... ¡Ja, ja, ja! ¡No me muere el colega! ¡Oh, qué bonito! Y mientras tanto... ¡Por favor, acuda al vestíbulo! ¡Ignore todos los disparos que está escuchando! ¡Jason Paulman, por favor! Son balas Shinobi. ¿Qué y yo? ¿Dónde pollas han metido? ¡Somar Cabero! Son balas hechas con... ¡Cachitos de katana! Y los Shinobi también tenían que pegarse hostias de vez en cuando, ¿sabes? No todo era sigilo. Yo sé de lo que hablo. Dame la pistola que me voy a quedar seco. ¡Sí! ¡Qué bonito, qué bonito! Uno de estos me va a poder, pero bueno. ¡Qué cabroncio! ¡Qué va, hombre! ¡Balas Kawaii! ¡Qué yo! Un segundito. Ahí está. Muy bien. Killo, vamos a ir a por el viejo, ¿no? Venía con una metralleta. ¡Sí! Nos sentimos mucho. Esta escalera es mía ahora mismo. O sea... Vamos a sembrar cuerpo y a ver lo que sale el año que viene. Lo mismo sale en florecita o algo y hacemos aquí un jardín de cerezo. No, la katana es mía. ¡Sí! Ya está. Arreglado. Lo Shubu va a hacer, coge la katana ahora. Y a Arco Leca la hacemos. ¡Placa! ¡Placa! ¿Y no se muere? Ha tardado un poco, ¿eh? Pero bueno. Y así es como lo hacemos los ninjas, ¿vale? Para el próximo día, aprendete la lesión, baby. ¡Siga! Eso era para asustarla nada más. Es una inocente, no hay que matarla. No he fallado el tiro en absoluto. Vamos a gastar los shuriken ahora. A chuparla. Y no hacen ruido. Mola mucho, ¿verdad? Nakamura-san. Nakamura-san. Han venido a mataros, pero ya se ha ido. Qué bonito. No ha empezado muy bien, pero hemos acabado vivo. Hasta que mola. Vamos a hacer... Es que he visto ya un poquillo los desafíos. Está bien que haya tantas maneras distintas de hacerlo, pero me apetece más volver a hacer una intensificación. La tenacidad de no sé quién, pues vamos a empezar por la primera. Ya la hicimos el otro día, estuvieron guapísimas. Asesino silencioso desde luego. Elimina a Nails disfrazado de cualquier cirujano. Despacito. Vamos a matar a Roba Gaedron Despacito. Despacito. Y el niño este. El Buda, este chico. Qué mono, qué cabrón, qué orejas tiene. Qué cabeza también. Hostia puta. Hostia puta. Ah, va a estar chungo, eh. Es que no tengo ni monedas para distraer, ¿sabes lo que te digo? ¡Flaca! ¿Qué? Avisa a tu a alguien si tiene huevo. ¿Me han escuchado? No me han escuchado. Sí, me han escuchado. Vamos a empezar, vamos a hacerlo de otra forma. Con el falafio. Y yo toma. Toma para una pizza, guapétono. Toma para una pizza. Muchas gracias, coño. Muchas gracias a todos por la peleita, por la propina, por venir aquí a escribirme y no dejarme jugando solo. Hostia que hay un Dance Dance Revelation aquí. Hostia, esto hay que verlo. ¿Qué ritmo de mierda llevas, colega? ¿Qué ritmo de mierda llevas, colega? Una polla, eso es un combo. Una polla, un combo. Si está ortopédico en nota. Hostia, el nivel. Y aquí las camas, chavales. Esto es súper japonés. Y así vamos a acabar todo el día de mañana en camas de estas porque no va a haber espacio. Para toda la gente viva. Esto en verdad da miedo, chavales. Te follaba el culo ahora mismo, pero tengo cosas que hacer, hijo mío. ¿Cómo no me vais a dejar pasar si sois vosotros los que estáis guardando la puerta? No solamente por seguridad. ¿Y yo qué soy? Un tío guapo, a seca. ¿Va a venir o no va a venir? Vale, yo te sigo. ¡Una polla te voy a seguir! ¡Una polla, muy gorda! Y nos disfrazamos. Manera rápida de conseguir el traje. Vamos a ver, dejadme ya. Que yo me voy a ir a buscarlo, coño. ¿Y tú? ¡Ah! Se ha escapado. ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos de médico! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hostia! El colega allí escondido. Agachadito. ¡Yeah, despacio! ¡Sí! ¡Pilotito! Intensificación completada. Me piro de aquí después de media hora. ¿Eh? Por aquí está mi gente. ¡Vámonos! Y yo toma. ¡Fácil! ¡Hostia! Si te graba una cámara completa la misión en menos de dos minutos, o fracasarás. ¡Sí, tú! ¿Qué pasa, moreñito? ¡Muy buena, Wolf! Aquí estamos, estamos aquí. ¡Que vienen los guardias por allí! Cuidado con la cámara que está ahí. Que no te grabes o te hacen plim, plim. Esta puerta no podemos abrirla. Pero podemos trepar por algún lado. ¿Ester? ¿Qué cámara me ha visto ahora? Me voy a cagar en todos vuestros muertos. Esta cámara. Y no tengo armas para pegarle un tiro. O sea que por ahí no puedo cruzar. ¡Joder! ¡Yeah, patapatú! Si te graban, si no a tu rollo. Oye, en otros desafíos tenías que destruir las pruebas. ¡Joder! Me van a ver. ¡Ninja! Lo siento, amigo. Vas a morir. ¡Sí! Le he metido el puño por el culo, colega. Eso no mola. Eso no mola nunca. Hay que disfrazarse de cirujano. ¡Sí! ¡Hostia! Por primera vez que me matan. ¡Sí! ¿Hasta dónde me podré meter echándole cara al asunto? Esto tampoco lo he probado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! Hostia, que estamos encerrados. Vale, espajito, espajito, espajito. ¡Shit! ¡Hijo de puta! ¡Oh, qué bonito, por Dios! ¡Qué bonito, por Dios! ¡Ole! Mira qué pezón hay, qué pecho más bonito. ¡Qué pose! Así. Como el colega este de One Punch Man. El grande. ¿Cómo se llamaba? El Puri Puri Prisioner. Hay más cirujanos. Todos los cirujanos están aquí. El único que está afuera es este. Que algún día la encontraré. Aquí. Y está con un guardia. ¡Joder, coño! ¿Cómo lo hago? Yo me estoy rayando también, tío. A ver, me gusta porque esto es lo guapo para mí del Hitman. Pero claro, cuando estás emitiendo... Yo entiendo como a lo mejor la gente se cansa también del tema, ¿sabes? Señorita, váyase de la... Bueno, váyase de la ventana no, la chupas, coño. ¡Sí! H9. ¿Esto nunca le pasaría a Loverno que ha dicho? ¡Para tener un buen factor de curación! ¡Hostia! Han hablado de lo de Logan. ¡Qué chulo! Vamos a hacerlo a las malas porque vamos a estar aquí hasta mañana. Bueno, me duele mucho tener que hacerlo así. Lo siento, yo quería tener cuidado con vosotros. Piloto, no te vayas. Dios, 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 me matan. ¡No, no! Esto no es lo que yo os he prometido. ¡Qué complicado, colega! Y ahora hay que distraer a estos también, de alguna forma. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha sido eso? No, por Dios. Vale. He subido directamente. No he cogido el destornillador. Por aquí tiene que haber algo. Si no, pues eso que aprendemos. ¡Ninja! Pero no ves este camino. En un minuto ya lo tienes hecho. ¡Pum! Estoy buscando el JB. No sé dónde está. ¿Qué pasa, chavales? ¡Os siento, os siento, de verdad! Y me va a pillar una cámara. Ninja con pistola. Chalalala. ¿Qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Chalalala, qué horror. Qué lástima me da ya que la perderá. No nos va a ver nadie. Es una máquina. ¡Ninja! ¡Oh, que me va a salir! Esos dos están flipados con los abdominales. Que si tú no haces. Que si yo sí hago. Cogemos la ropa del cirujano. Le voy a meter un katanazo al colega. No se lo va a creer nadie. Van a decir. ¿Cómo lo has hecho? Por favor, enséñame. No voy a tener ni que cortar este intento. De lo bien que me ha salido. ¡No! ¡Te metas otra vez dentro! Bueno, aquí hay un corte pequeñito. En lo que yo salgo y entro y ya está. En verdad, esto no es una buena idea. Tenía que haber subido. ¡No pasa nada! ¡Otro corte chiquitito! El pilotito va a chuparla de un katanazo. Te lo juro por Snoopy. Y hasta luego, Lucas. Si es fácil. Si es que es fácil. Es difícil sin que nadie te vea. Y yo estaba intentando todo el rato que no me viera nadie. Pero me han hincha la polla. Y yo estaba intentando todo el rato que no me viera nadie. Gracias.